Antes creía que si moría en un sitio malvado, mi alma no podría escuchar cielo. Pero ahora, me encargo. No me importa lo que vaya con el alma, saliste aquí. No, 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 no. No puedo más, vuestras vidas vacías, solo provocan heridas. No formo parte de esta vibración que vosotros llamáis dirección. No, 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 no lo soporto, no, no, no puedo más. Vuestras vidas vacías, solo provocan heridas. No me interesa lo que decíais, lo que veis ni lo que sentíais. Todo está vacío, de cualquier sentido. Convertís en mierda, lo que tocáis. Solo volvido, devuelves. ¡Gracias! Bendito sea su Santo Nombre, bendito sea su Sacretísimo Corazón, bendita sea su Preciosísimo Sable, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Hora. No me interesa, lo que decís No me interesa, lo que decís